Hola, mi nombre es Alejandro Delgado Horta, profesor de Educación General Básica, titulado del IPP, magíster en Educación y actualmente director de la Escuela de Educación. La escuela se encuentra conformada por cuatro carreras, Psicopedagogía, Educación General Básica, acreditada por tres años, Educación Diferencial y Educación Parvularia, acreditada por cuatro años. Nuestras carreras se dictan a lo largo de todo el país en cuatro sedes, Santiago, Viña, Concepción y La Serena. La misión de nuestra escuela es formar profesionales innovadores, flexibles y de excelencia. Nuestra formación establece un fuerte énfasis en la práctica y crítica social. Enfatizamos los conocimientos pedagógicos y disciplinarios a través de la reflexión. Te invitamos a ser parte de este proyecto educativo de excelencia.